Con una parrilla de artistas que incluye a Américo, Los Jaibas, Los Ángeles Negros, Megapuesta y Dino Gordillo, la Comuna de Pica celebrará el 58º aniversario de la Comuna, una celebración que comenzará a la víspera del 18 de enero, fecha del aniversario, con una serenata en la Plaza de Armas y culminará el 24 de enero con la última noche del festival. Que llega mucho turista, mucha gente que va primero por los artistas y después se va enganchando con el clima, con las cosas que tenemos en Pica, que son muchas y variadas, por lo tanto es importante y también nos provoca a nosotros que nuestros artistas locales también están dentro de la barrilla. Y es que cada una de las tres noches del festival contará con la actuación de un grupo local, lo que genera grandes expectativas a los artistas de la comuna. Sobre todo a los pequeños. Va articulando, digamos, que los niños se vayan preocupando que el próximo año ellos puedan estar junto a los artistas consagrados, así que en cultura tenemos obras de teatro también, que van a estar en la barrilla también. Pero justamente para motivar a los turistas que visitan la región, es que el festival de Pica 2015 fue lanzado en el Mall Sofri, donde los visitantes aprovecharon de degustar los productos estrella del oasis. Es algo que en otro lado no se ve, así que encantada voy a tratar de ir. Y además, estas cosas tan ricas que no las vamos a encontrar en otro lado, así que encantada voy a ir. Nosotros somos de Santiago, segunda vez que venimos de Quique, y por segunda vez vamos a ir a Pica. Nos conocimos la cocha, conocimos la plaza. Y el viaje es querer ir a Pica también. Muy bonito. Muy bonito, muy bonito Pica. Algunos se llevaron una sorpresa, con los famosos alfajores y jugos naturales de los frutos típicos de Pica. El jugo de man, el jugo de guayaba en este caso. El jugo de guayaba me sé que es uno de los mejores. Yo juraba que los alfajores de aquí eran de chocolate, andaba buscando y no, pues son de sabores diferentes, que así es excelente. Productos típicos de acá. De acá de Quique. Ya lo sabe, 22, 23 y 24 de enero, la cita es en Pica, para disfrutar de artistas nacionales y extranjeros. También habrá muestra gastronómica y de la gran novedad de la comuna, el espumante y la cerveza local, con sabores a sus frutos típicos.